Conocida como Nuestra Señora de la Expectación, la Generala o la Estrella de la Evangelización, la Virgen de Zapopan es un símbolo profundo de la devoción católica en Jalisco. Traída hace más de 400 años por Fray Antonio de Segovia, esta imagen representa la llegada de los franciscanos a la región para evangelizar a los indígenas. La Virgen de Zapopan, considerada la patrona de Jalisco, es una figura central en la cultura y espiritualidad de la región. Su festividad se celebra cada 12 de octubre, atrayendo a miles de peregrinos que vienen a rendirle homenaje. La historia de la Virgen se remonta a 1530, cuando una imagen de la Virgen María fue traída a la Nueva Galicia. Desde entonces ha sido objeto de devoción y respeto. La imagen actual de la Virgen de Zapopan es una talla de madera, que destaca por su expresión serena y su vestimenta rica en detalles. Cada año se realizan ceremonias en su honor, incluyendo la tradicional romería, donde miles caminan desde Guadalajara hasta Zapopan. Durante la festividad se realizan misas, danzas y eventos culturales que celebran la identidad jalisciense. La presencia de la Virgen en el corazón de Zapopan es un recordatorio del profundo legado espiritual que representa. La Virgen de Zapopan es más que una figura religiosa, es un símbolo de esperanza y unidad para miles de fieles. Su festividad es un testimonio del arraigo de la fe en la cultura mexicana. Para Quiero TV, Paulina Moreno.